y es bien deportes radio hola que tal amigos de ESPN mi nombre es Alex Villarreal y bueno vamos a hablar de lo que está sucediendo en la liga MX la jornada número 3 porque los equipos grandes del fútbol mexicano que raro no después de la patada tanto el equipo de las chivarrayas del Guadalajara como las Islas de la América fueron goleados fueron paseados fueron bailados por todos lados y la verdad que hay que poner atención y hay que ponerle mucho ojo el equipo de Matías Almeida lleva dos goleadas consecutivas ocho goles en dos partidos en este le metieron 4 por 0 el equipo de los Cholos de Tijuana del Piojo Herrera que ahora si respira profundo Miguel Herrera porque la verdad se le venía echándole así que el agua hasta la frente más arriba de la frente porque no daba los resultados desde la temporada pasada el equipo del Piojo Herrera no estaba caminando y ahorita parece que ya empieza a dar los primeros pasos después el equipo también de las Islas de la República la América cayó también por goleada 3 por 0 a mano del equipo de los Tigres de Ricardo el Tuca Ferretti en el mismísimo Estadio Azteca yo creo que no es para menospreciarse y hay que apuntalar esas dos grandes derrotas grandes goleadas que recibieron los dos equipos más importantes y más grandes del fútbol mexicano el empate de Cruz Azul y el equipo de los rayados del Monterrey Monterrey infame fallando penaltis a por mayor desde la final de las de la serie finales estuvimos viendo que el equipo del Monterrey estaba fallando penales ahora lo repiten de nuevo vamos a ver si lo compone Mohamed porque la verdad que hay que entrenarse todo hay que entrenar tiros de esquina hay que entrenar tiros libres hay que entrenar penaltis hay que entrenar jugadas a balón parado el portero las salidas en fin espacios reducidos y de todo hay que entrenarse no nada más estar paseando y pachangueando por todos lados como parece que algunos lo llegan a hacer en el fútbol mexicano yo me despido mi nombre es Alex Villarreal reportó para ESPN ESPN Deportes Radio